En este vídeo vamos a hablar de todo lo que hay alrededor de la eliminación del Barcelona en Champions, de las risas y las burlas que llegan desde Alemania y de la que han liado dos jugadores del Barça, Kun Agüero y Lenglet, en este ambiente tan tenso dentro del barcelonismo. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a ver qué estaba haciendo el Kun Agüero mientras el Barça quedaba eliminado de la Champions League. El futbolista argentino Sergio Agüero sigue de baja con el Barcelona debido a la arritmia que sufrió en un partido en el Camp Nou contra el Alavés. El delantero no pudo estar con sus compañeros en Múnich en lo que fue la debacle del cuadro azulgrana en esta edición de la Champions League. El ex del Manchester City estuvo en Dubái probando coches de alta gama con su pareja. Sofía Calcetti, mientras el resto de futbolistas sufrían la goleada del Bayern. Algo que no gustó a muchos hinchas que se quejaron en redes sociales y se enfadaron por publicarlo. Y es que su esposa no paró de subir vídeos y stories a Instagram junto al ariete en cada uno de los vehículos que probaron. Se vieron imágenes de los dos en plena carretera mientras Agüero conducía uno de ellos. Finalmente subieron una foto con el definitivo, el elegido Bugatti. Un momento que definió la situación actual del conjunto presidido por Joan Laporta en la actualidad. Aunque bien es cierto que sigue de baja por un problema de corazón y su tiempo libre puede emplearlo de la forma que desee. Por tanto por un lado el Kun Agüero probando coches en Dubái y por otro lado Climent Lenglet de risas con Lewandowski al finalizar el partido. Múnich fue otro escenario más de una nueva debacle europea del Barcelona. Que cayó eliminado de la Champions League a manos de un Bayern que fue a medio gas. Sobrado así para golear al cuadro azulgrana por 3 a 0. Climent Lenglet fue titular en el centro de la defensa junto a Piqué. Pero el francés no fue protagonista por su rendimiento sobre el verde del Allianz Arena. Sino por un gesto suyo al finalizar el choque. Y es que tal y como captaron las imágenes de la retransmisión. El galo se acercó a Lewandowski delantero bávaro y ofreció una imagen que no sentó nada bien a su afición. Con una sonrisa de oreja a oreja Lenglet se abrazó al polaco con el que pareció bromear un buen rato. Al mismo tiempo que sus compañeros se iban con la cabeza baja por la eliminación. Las redes sociales, sobre todo Twitter, reventaron por el comportamiento de la azulgrana. Siempre cuestionado por su nivel desde que aterrizó en el Camp Nou. Lo mismo pasó con Hazard el pasado año cuando el Madrid sucumbió ante el Chelsea, ex equipo del Belga. Y es que la derrota del Barça hizo mucho daño y desde Alemania además se ensañaron. Y el propio Müller, y no es la primera ocasión, ahondó en la herida del Barcelona. La gente soñó y soñó con el milagro, un sueño que no se hizo realidad. El Barcelona sucumbió en Múnich, otro escenario más que añadir, a la larga lista negra de los culés ante el Bayern. Y quedó eliminado de la Champions League. Recaló en la segunda máxima competición continental, la Europa League. Uno de los goleadores de los bávaros fue Thomas Müller, conocida bestia negra del equipo azulgrana. El Barça, siempre sufridor de la garra, el coraje y el hambre de un futbolista total. Uno de esos que va a cumplir, esté donde esté en el terreno de juego. Al término del choque, el campeón del mundo con Alemania en 2014. Habló ante los medios y agravó la herida del Barcelona. Para el que no tuvo las mejores palabras, dijo lo siguiente. El Barça no pudo soportar nuestra intensidad. Técnicamente lo tienen todo, grandes jugadores a nivel técnico y táctico, pero no pueden competir a la máxima intensidad en el fútbol de primer nivel. Cuando juegas contra el Barça, que siempre presiona hacia arriba, hay espacios para nuestros extremos. A veces no teníamos el momento adecuado para el pase y la ruta. Habría sido posible más en la segunda mitad, pero ha sido un partido divertido, agregó Müller. Y además del propio Müller, también compareció Leroy Sané, MVP del partido, que reconoció ante la prensa. Hemos hecho un muy buen partido, fue divertido, jugamos bien juntos y ganamos. Y no solo Müller hunde al Barcelona, sino que toda la prensa alemana se ha reído del equipo azulgrana. Ya lo dijo Xavi Hernández, en el Barcelona ha comenzado una nueva etapa para devolver al club donde se merece. El club azulgrana fue de nuevo arrasado por un Bayern que no tuvo piedad. Y así lo explicó la prensa alemana, en cuyas portadas se han visto reflejada la situación, que no tiene más para dar de momento. El diario Bild fue uno de los más contundentes. Los catalanes están fuera de la liga de campeones y por primera vez en 19 años no superan la fase de grupos. El Bayern ha hecho de la otrora mejor club del mundo un sparring de entrenamiento, dicen en el medio alemán. En España también han sido claros y contundentes, pues la vanguardia habló de quiebra. Y el periódico expuso que el Bayern expulsa al Barcelona de la aristocracia del fútbol. El diario L'Equipe se centró en los jugadores de Pai, Dembélé, Minguez y Araujo, de los cuales resaltaron las notas más negativas de sus respectivas actuaciones. Otro que recibió duras críticas fue el holandés Frenkie de Jong. En la televisión neerlandesa RTL7 pusieron la lupa sobre De Jong dos exjugadores tan importantes para Países Bajos como son Ron Bliard y Dirk Kwid. El primero de ellos fue más duro con el centrocampista. De Jong juega al fútbol como si tuviera 50 kilos de patatas en la espalda. Sabes todo lo que puede aportar, pero ahora no se nota. Creo que está fuera de lugar en este momento. Creo que jugaría de otra manera en otro club como el Bayern. Por su parte Kwid sí destacó la calidad de De Jong y le pidió que se atreva a disparar y a buscar más la portería rival. Ante el Bayern no buscó ni un momento para ver si había una oportunidad para disparar y me encantaría ver eso. Por tanto, durísimas las críticas al Barcelona desde Holanda y desde Alemania. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece lo que hicieron tanto el Engled como el Kun Agüero? ¿Y qué os pareció también la actitud y el rendimiento de los jugadores del Barcelona en el campo del Bayern de Múnich? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!